Música Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Yo soy su servidor, maestro Gonzalo Eso señores es canal, su canal Soy México, gente al servicio de la gente Hace un instante estuvimos escuchando La novena sinfonía de Beethoven Himno a la alegría ¿Por qué iniciamos con esto? Porque de nada sirve todo el trabajo, toda la lucha, todo el esfuerzo Si no lo hacemos con alegría Aún si simplemente no pensamos en el gozo que en algún momento podamos llegar a sentir Por el hecho de hacer Wally Olingio Olingio, muy buenas noches Gracias a todos ustedes y gracias a las personas que nos escuchan Del otro lado De la computadora Aún Aún sin escribir ¿Por qué? Porque están listos para la noticia Y en este caso Para la reflexión Que a mi punto de vista Puede ser Muy Buena O mala Depende del punto de vista De cada uno El día de hoy Para iniciar Prácticamente ya Las La Lo que es Este El fin de semana De Este pequeño fin de semana Llamado Semana Santa Aquí en México No sé No sé Realmente Si se Se celebre En muchos otros lados Sin embargo Si sé Que por ejemplo En Latinoamérica Muchos lugares Lo celebran Y en especial Aquí en México Es Muy grande Pudiéramos decir La fiesta Graciosamente La fiesta de la crucifixión ¿Por qué? Porque se celebra Por todas las iglesias El día de hoy La reflexión Que queremos Que quiero yo tomar Es la de Si te pegan en una mejilla Pon la otra Esta Esta reflexión Como tal No es tan De Cómo decirlo De Para que sea entendible No es No es Sobre la misma Conotación Que la mayoría De la gente Cree Poner una mejilla Después de un golpe Después de una Cachetada Como dice la frase Pon una mejilla Después de la otra A mi punto de vista Muy particular Muy Muy particular No es En ningún caso Dejarse golpear Una vez Tras otra vez Hasta que se canse El otro Poner una mejilla Tampoco va a ser Levantarse Y decirme Ándale Dame otra Porque esas son Las connotaciones Que por lo regular La gente Malmente Escucha Y sobre todo Cree Cree Falsamente Aún Aún Debido A que Muchas Sectas Religiones Lo están manejando De esta forma Que es No quejarse Aunque ciertamente Yo lo digo No te quejes Lo tienes que hacer Hazlo Es más Por el simple Y sencillo Hecho De que cuando Te dicen Si te pegan En una mejilla Por la otra Se refiere Práctica Y sencillamente A una A una razón Cuando te peguen Vuelve a levantarte Mi hermano Y con el mismo gusto Dile Aquí estoy Hermano Mal no te he hecho Pero si deseas Desahogarte Hazlo No te haré mal Tampoco Me pongo Frente a ti Hay una pequeña Reflexión Acerca Acerca De lo que Se Una frase Una Una pequeña Leyenda Que se cuenta Acerca del Buda Que es Que reza De esta forma En una ocasión Un hombre Se acercó A Buda E Imprevisiblemente Sin decir palabra Le escumpió La cara Sus discípulos Por supuesto Se enfurecieron Ananda Ananda El discípulo Más cercano Dijo Dirigiéndose A Buda Dame permiso Para que le enseñe A este hombre Lo que acaba De hacer Buda Se limpió La cara Con serenidad Y dijo A Ananda Ananda No No Yo hablaré Con él Y uniendo Las palmas En sus manos El señal De reverencia Hablo de esta Manera Al hombre Gracias Estamos Estamos muy agradecido Si queremos Hacerte una invitación Por favor Siempre que sientas El imperioso deseo De escupir a alguien Piensa que puedes Venir a nosotros Fue una conmoción Tan grande Para aquel hombre No podía No podía dar Crédito A sus ojos No podía Creer Lo que estaba Sucediendo Había venido Para provocar La ira Del Buda Y había fracasado Aquella noche No pudo dormir Estuvo dando Vueltas En la cama Y no pudo Conciliar el sueño Los pensamientos Lo perseguían Continuamente Había escupido A la cara De Buda Y este Había permanecido Tan sereno Tan en calma Como lo había Estado antes Como si no hubiera Sucedido nada A la mañana Siguiente Muy temprano Volvió precipitado Se postró A los pies De Buda Y dijo Por favor Perdóname Por lo de ayer No he podido Dormir En toda la noche Buda respondió Yo no te puedo Perdonar Porque para ello Debería haberme Enojado Y eso nunca sucedió Ha pasado Un día Desde ayer Te aseguro Que no hay nada En ti Que deba perdonar Si tú necesitas Mi perdón Ve con Ananda Échate a sus pies Y pídele Que te perdone Él Lo disfrutará Esta pequeña Historia Se refiere Prácticamente A eso Solamente Aquellas cosas Que nosotros Creemos Que nos molestan Son las que Realmente Nos molestan No nos molesta Nada más Les doy un Claro ejemplo Aquellas personas Que sufren Del maltrato Animal Que sufren Por el maltrato Animal Que trabajan Para evitar Que siga Pasando esto Se sienten Muy bien Cuando alguien De ellos De aquellas personas Que maltratan A estos Pobres seres Sufren Algún mal Cuando esto Jamás Debería De ser Porque en ningún Caso Y bajo Ninguna dirección Uno debe De sentir Regocijo Por el mal Que le sucede Al otro Ciertamente La condición Humana En la cual Todos nosotros Vivimos Es difícil Que esto No suceda Y hay una Ligera satisfacción O pudiéramos decir Sentido de venganza Cuando la naturaleza De alguna forma Se venga De los demás Y sin embargo Cada situación Que pase En contra De los demás Jamás debería De causarle Regocijo A nadie Porque recordemos Todos somos Iguales Únicamente Nuestras acciones Hacen De nosotros Diferentes Pero las acciones Vienen de los pensamientos Muchas veces Los pensamientos Se van Tajiversando Uno tras otro Bajo las situaciones Por las que Cuales Por las cuales Vamos cruzando Asimismo Repito Que es Poner Una cara Poner la cara Poner la otra Mejilla La otra Mejilla Es levantarse Y decir Hermano Desahógate Yo estoy aquí Para que esto Suceda Asimismo Cambiándolo Sobre la Misma Sobre la Sobre la Misma Área Contextual Pensando Sobre la Como se Mucho Se dice Sobre la Lucha Nosotros Vamos Listos Para atacar Al enemigo Pero pocas Veces Vamos Listos Para recibir Un ataque Y en una Guerra Hermanos Compañeros Es difícil Que esto Suceda Que esto No suceda Nosotros No podemos Ir nada Más A golpear Sin que Estemos También Listos Para ser Golpeados Muchos Se les Cae el Ánimo Nada Más De pensar En eso Muchas Personas Se dejan Caer El Miedo Los invade Porque no Van listo Para todos Por cierto Muy buenas Noches Nuestra Gran Amiga Luna De Estar Luna De C Mutante Muy Muy Buenas Noches Gracias Que nos Estás Acompañando Ciertamente Es Irritante Y es Muy Difícil No Mantenerse En pie Después De alguna Situación En la cual Nos sintamos Atacados Porque el día De hoy Tomé Esta Reflexión Hace Rato Estaba Yo Ante Un Grupo Bueno Yo estaba Platicando Con un Amigo Y una Persona Se acercó Y estaba Hablando Acerca De que Era una Persona Muy Católica Que Acudía A la Iglesia Todos Los Días Que Se dedicaba A quien Sabe Que Cantan Tantas Cosas Y Sin Embargo En el Momento En el Que Dice Es Que Se Trata De Ser Buena Persona Pero No De 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 Entonces Estamos Hablando De que No Se Nos Ha Enseñado O La Gente No Ha Entendido Esta Contextualización Acerca De Poner La Otra Mejilla No Es Que Te Dejes O Que No Te Dejes Es Que Tienes Que Hacer Justicia Tienes Que Hacer Lo Justo Cada Acto Tuyo No Es Más Que Justicia por esto mismo y hay otra connotación acerca de lo que se dice en el viejo best seller doy en este momento el gran ejemplo que allí cuando van a pedrear a la persona que iban a pedrear Jesús les dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y por qué no lo hicieron si la ley lo mandaba porque entonces muchos de ellos también tendrían que sufrir la misma suerte que estaban por la cual ellos mismos estaban dándole justicia a la persona que se encontraba del otro lado cuántos de nosotros en este momento seríamos capaces de tomar justicia por nuestra propia mano sin sentirnos injustos por el hecho de hacerlo cuántas personas como tal son capaces de hacer un bien que supuestamente se encuentre en alguna ley si antes no lo han hecho por ejemplo les doy un gran ejemplo tengo un gran amigo que tiene un pequeño negocio y que paga alrededor de 5 mil pesos de energía eléctrica al bimestre y no consumir realmente tanto simplemente es por el hecho de que su corriente eléctrica está en la forma correcta tiene su instalación correcta tiene todo funcionando como debe y cada bimestre paga alrededor de 5 mil pesos por el otro lado también tengo un gran amigo que gasta como el triple de luz y paga alrededor de 200 pesos al bimestre eso no es justicia y el que más se queja es el que menos hace el que menos paga el que más negligente es o pudiéramos decirlo el que en alguna forma más daño hace hacia la sociedad menos congruentes y es el que más exige ¿cómo podemos nosotros exigir si no somos capaces de hacerlo correcto? es por esto que les digo les pido y entiendan poner una mejilla jamás en ningún instante va a referirse directamente al hecho de que nos dejemos golpear por todos que nos dejemos maltratar por el hecho de que nos quieren maltratar que permitamos que hagan de nosotros lo que quieran jamás eso bajo ninguna circunstancia bajo ninguna instancia es lo que significa poner la mejilla es muchas veces muchas veces también entender que cuando uno recibe un golpe es que en algunas ocasiones lo merecíamos no es repelar por el hecho de que se nos esté golpeando es entender por qué se nos está golpeando hemos hecho mal o la otra persona ha hecho mal y se quiere desquitar con nosotros y aún bajo esta circunstancia repitiendo en el aspecto de la lucha debemos de ir preparados para lo que sea y si vamos y aquellas personas más bien que vayan que vayamos a defender algo a buscar algo o a trabajar algo si vamos con la conciencia tranquila las manos limpias y un ardiente deseo de alcanzar algo y nos llegan a golpear levántense trabajen busquen pero jamás se detengan deben de ir listos para todo debemos de ir listos para lo que se venga sucediendo bajo cualquier instancia o bajo cualquier circunstancia si nos golpean levantemos si sufrimos avancemos si sentimos que estamos haciendo algo incorrecto rectifiquemos el paso y andemos con fuerza con firmeza con valor y con coraje pero bajo ninguna circunstancia cejen y mucho menos hagan permitan que el miedo que el temor que la falta de principios háganme ya en ustedes el Buda no es más que un pequeño ejemplo de lo que las personas deben de hacer no es que ellos nos hayan hecho mal es que nosotros estamos buscando el bien muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches regreso con ustedes después de esta pequeña canción salud gracias a todos gracias a todos